Este video corresponde a temas frutos primeramente vamos a trabajar con los frutos carnosos y luego vamos a hacer dos ejemplos de frutos secos para la primera parte vamos a dividir a los carnosos en los frutos propiamente dichos y luego los frutos complejos dijimos que todos estos frutos pertenecen a la clasificación de frutos carnosos ahora bien, también dijimos que pertenecen a la clasificación de frutos propiamente dichos ¿qué significa esto? vamos a comenzar con el esperidio el esperidio es el nombre botánico que tienen los cítricos vulgarmente o en nombre común es naranja, limón, pomelo, mandarina, quinotos pero el nombre botánico es esperidio este esperidio ¿cómo lo voy a clasificar? es un fruto simple ¿qué significa que sea simple? que todo este fruto proviene del ovario de una sola flor es un ovario gamocarpelar o sea, los carpelos están soldados formando un solo fruto ahora bien, cuando yo observo un extremo de la naranja en este caso veo que aquí tendría el palito, el eje que sostiene a esta naranja del árbol y aquí veo restos periánticos que se denomina, es decir, de los verticilos estériles del cáliz, por el color que tienen, verdes, restos del cáliz entonces, si yo me ubico, ¿cómo está esta naranja ubicada? si fuera una flor, tendría el pedicelo de la flor y los restos del cáliz o de los restos periánticos juntos y en el otro extremo no tengo nada esto me está indicando entonces que el fruto proviene de una flor de ovario supero el ovario está por encima de la inserción de los restos por la inserción, perdón, de los verticilos periánticos por lo tanto, voy a decir que viene de una sola flor o sea, que es simple y voy a agregar ahora que es propiamente dicho porque esa flor tiene ovario supero ¿qué otra característica voy a decir? como dije al principio, es carnoso pero a su vez es indeicente ¿qué significa que sea indeicente? significa que este fruto no se va a abrir a la madurez para liberar las semillas sino que las semillas siempre van a quedar dentro de este fruto a no ser que nosotros lo abramos y saquemos esa semilla la última característica de la clasificación es hablar si viene de una sola flor con ovario de una sola flor, perdón con un ovario gamocarpelar voy a hablar de un monotalámico es decir, es un fruto en el cual se involucra solamente el ovario de una flor lo contrario sería un politalámico donde aparecen varias flores formando el fruto no es este el caso este fruto proviene de una sola flor por lo tanto es monotalámico ¿cuáles son las características para, en este caso, el esperidio? las características que lo van a diferenciar al esperidio del resto de los otros frutos es en el caso del pericarpo puedo perfectamente observar el epicarpo que es la parte que tiene color en este caso naranja naranja amarillento en el caso del limón puede ser más verde la parte blanca es el mesocarpo que es algo corchoso para el epicarpo vamos a decir que tiene glándulas que secretan aceites volátiles y eso le da a la cáscara al epicarpo del fruto le da esa consistencia grasosa el endocarpo está formado por sacos o vesículas jugosas y que en este caso es la parte comestible para nosotros ahora bien ¿cuál es la placentación de este fruto? cada uno de estos es un carpelo ese carpelo se suelda con el carpelo vecino y a su vez se suelda sobre sí mismo en el centro del fruto esta placentación tiene varios carpelos o sea que es pluricarpelar el fruto los lóculos de esa placentación es donde se encuentran los sacos jugosos y tenemos igual número de lóculos que de carpelos por lo tanto la placentación es axilar aparte se observa perfectamente los septos y en la zona del centro de cada uno de los carpelos aparece la zona placentaria ¿cómo me doy cuenta de esto? porque allí encuentro las semillas lo que era antiguamente los óvulos entonces una placentación axilar pluricarpelar plurilocular y pluriseminado ya en el fruto no hablo de pluriovular sino de pluriseminado pluriseminado haciendo referencia a la cantidad de semillas lo mismo ocurre si observo el limón o cualquier otro cítrico es decir todos ejemplos de la familia rutácea el epicarpo en este caso es de color verde el mesocarpo sigue siendo blanco cada uno de los carpelos placentación pluricarpelar plurilocular y pluriseminado vamos a pasar ahora a otro tipo de fruto que también coincide con el esperidio en algunas características y sobre todo en la clasificación que corresponde a la valla en la valla podemos tener varios ejemplos no es típico de una sola familia sino que puede involucrar a varias familias botánicas por ejemplo tenemos el tomate tenemos el pimiento la berenjena la uva vamos a observar un poquito el tomate yo digo que este fruto es un fruto carnoso porque la pared tiene una consistencia blanda tiene buena proporción de agua en sus tejidos voy a decir que es un fruto simple porque viene de una sola flor allí podemos observar el pedicelo de la flor y también como en el caso de la naranja junto a ese pedicelo aparecen los restos periánticos también restos del calis por lo tanto veo que lo que va a formar el fruto que es el ovario de la flor está por encima de los restos periánticos y del pedicelo eso me indica que la flor de la cual proviene este fruto tenía ovario supero por lo tanto es un fruto carnoso es un fruto simple porque viene de una sola flor fíjense que hay un solo pedicelo es un fruto propiamente dicho porque el ovario está por encima de los restos periánticos es monotalámico porque justamente es otro tipo de clasificación pero me indica que viene de una sola flor para esto les voy a pedir que vuelvan al teórico y repasen bien los criterios de clasificación y voy a decir que es indeicente porque el tomate tampoco se abre a la madurez para liberar sus semillas bien si cortamos entonces un tomate en corte transversal dijimos que su nombre botánico es valla si cortamos una valla en corte transversal o si cortamos también puede ser un pimiento cualquier ejemplo vamos a encontrar una placentación de tipo axilar ¿cómo me doy cuenta de esto? podemos contar los carpelos uno dos tres cuatro carpelos en este caso podemos ver los septos cada carpelo se suelda con el carpelo vecino y forma el septo pero a su vez se viene hacia el centro ese septo y genera lóculos que son estos espacios donde vamos a encontrar las semillas entonces tiene cuatro carpelos cuatro lóculos la zona placentaria en la unión de los carpelos sobre sí mismo en el centro y con el vecino y tenemos entonces el tejido placentario que sostiene a las semillas podemos en este caso como también en el caso del pimiento o de la berenjena hablar del pericarpo dividido en tres partes el epicarpo que en este caso es liso el mesocarpo que es la parte carnosa tanto del tomate como en el caso del pimiento y luego está el endocarpo que es la zona que tapiza toda esa parte carnosa es la zona también inclusive del jugo del tomate está bien a diferencia de lo que es en el pimiento que es el mismo tipo de placentación axilar podemos verla mejor en este caso donde vemos tres carpelos con los correspondientes septos y la zona placentaria en el centro con las semillas en este caso todo lo que es el jugo la proliferación también de la placenta que es parte de ese jugo que está presente en el tomate en el caso del pimiento no está lo mismo en el caso de la berenjena que es todo un fruto compacto de todas maneras a pesar de esas diferencias que puede haber entre lo que es la valla del tomate la valla del pimiento la valla de una berenjena igual los tres coinciden en que el tipo de fruto es valla en el caso del pimiento lo mismo que hicimos para el tomate podemos observar también por las características de ovario supero o ovario infero se ven perfectamente cuando provienen de una sola flor y los restos periánticos para definir a este fruto como un fruto propiamente dicho carnoso simple monotalámico e indecente por lo tanto con esas características lo consideramos una valla y por último vamos a pasar al tercer tipo de fruto de ovario supero que es la drupa en este caso tomamos como ejemplo una aceituna esta aceituna si nosotros podemos observar en un extremo del fruto se encuentra la cicatriz de la inserción del pedicelo de la flor restos periánticos es difícil encontrar en las aceitunas en este estado pero si podemos observar que del otro lado del otro extremo no hay restos periánticos si están aquí las cicatrices donde han estado soldados los sépalos los pétalos y donde ha estado el pedicelo de la flor este fruto tiene una particularidad se llama drupa y tiene la particularidad que si yo lo abro tiene el carozo que me indica esto todos los frutos que posee un carozo son drupas entonces puedo hablar del durazno la ciruela el damasco en este caso la aceituna puedo hablar de las cerezas puedo hablar de las nueces las almendras la diferencia donde está en que en este caso en el caso de la aceituna en el caso de los duraznos los damasco las ciruelas la parte comestible o lo que nosotros consumimos es la parte del mesocarpo y epicarpo mientras que en el caso de las nueces y de las almendras lo que se consume es la semilla lo que está adentro del carozo son diferentes usos pero el fruto es el mismo son drupas bien dijimos que entonces que estos frutos son de ovario supero son simples porque vienen de una sola flor con ovario gamo carpelar son monotalámicos también según el otro criterio de clasificación son carnosos son blandos la pared del fruto es blando con una excepción que ya vamos a hablar de ella y son indecentes porque la semilla no se abre a la madurez sino que quedan encerradas en el carozo la pared del fruto en este caso podemos diferenciar la zona lisa del epicarpo la zona del mesocarpo que es carnoso y la zona del endocarpo que es duro lignificado entonces lo comestible en este caso particular la aceituna es el epicarpo y el mesocarpo el endocarpo como ya forma el carozo en ninguno de las drupas es comestible vuelvo a repetir puede utilizarse en otros frutos como por ejemplo la nuez las nueces todo esto tanto epi como meso como endocarpo no se consume lo que se consume es la semilla en este caso de la aceituna se consume epi y mesocarpo es difícil poder partir el carozo lo voy a dejar para que ustedes lo hagan como deber en una aceituna que es una fruta que la pueden conseguir en esta estación si lo parten pueden tener un ovario según lo que el fruto que que vayan a partir en forma transversal un ovario unicarpelar con placentación marginal o un ovario bicarpelar con placentación parietal o axilar hasta acá entonces tenemos los tres frutos propiamente dichos simples monotalámicos indecentes y carnosos por supuesto vamos a pasar ahora con los ejemplos de frutos complejos es decir aquellos que vienen de una flor epígina es decir que los restos periánticos los encontramos en un extremo del fruto y en el otro encontramos el pedicelo en este conjunto de frutos entonces ahora vamos a analizar como recién les acabo de explicar que pasa con los frutos complejos vamos a comenzar por ejemplo con el ejemplo de la banana que es una pseudo valla este fruto podemos observar que en un extremo tenemos lo que es el pedicelo de la flor esto es un fruto derivado de una flor esta es otra flor es decir acá tenemos dos frutos derivados de dos flores diferentes tenemos el pedicelo de cada una de las flores esto corresponde al ovario de la flor y en el otro extremo donde se encuentra el pedicelo tenemos la cicatriz donde estaban los restos periánticos esto me está indicando claramente que entonces todos los sépalos y los pétalos salían en este extremo y el pedicelo está en el otro extremo por lo tanto la flor es epígina es decir el gineseo es ínfero si el gineseo es ínfero yo no puedo hablar ya de mesocarpo perdón de epicarpo mesocarpo y endocarpo sino que le digo a toda la pared del fruto clamidocarpo por favor les voy a pedir que regresen al video del teórico donde se explica cuál es la formación del clamidocarpo que en realidad es la soldadura entre las paredes del gineseo y el receptáculo de la flor este fruto que es la pseudobaya y que es característica la banana si lo cortamos transversalmente podemos observar que en el clamidocarpo hay una zona más externa que sería lo que comúnmente llamamos la cáscara de la banana que tiene como pequeños orificios que permiten incluso separar la cáscara del resto del fruto esta porción externa del clamidocarpo tiene un tejido que se llama aerenquima y que luego lo vamos a ver cuando comencemos con la parte histológica luego toda la parte comestible del clamidocarpo la parte bien carnosa y podemos ver la placentación un carpelo dos carpelos tres carpelos en este caso con placentación axilar allí se encuentran los septos y aquí se encuentran las semillas que aquí voy a hacer una aclaración en general las bananas son frutos partenocárpicos partenocárpicos naturales es decir se forma el fruto sin que haya ocurrido la fecundación previa esto ocurre en el caso de la especie de la banana en forma natural pueden ocurrir también otros ejemplos de frutos partenocárpicos provocada esa partenocarpia en este caso generalmente son partenocárpicos aunque pueden existir algunas bananas donde aparezcan algún tipo de semillas bien entonces la placentación sería derivada de un ovario ínfero tricarpelar trilocular y pluriseminada es importante aclarar que acá los lóculos también adquieren toda una consistencia carnosa toda la pared del fruto ocupa justamente todo hacia el centro y quedan apenas las semillas en la zona placentaria este fruto entonces lo voy a clasificar como un fruto simple porque deriva de un ovario gamo carpelar monotalámico de una sola flor lo voy a clasificar como carnoso por la consistencia de la pared del fruto indeicente porque jamás se va a abrir solo para liberar las semillas y complejo porque deriva de una flor de ovario ínfero o es decir una flor epígena pasamos ahora entonces a lo que es el pomo el pomo puedo tener como ejemplos manzana pera membrillo en el pomo como voy a observar lo de fruto complejo veo veo que de un extremo se encuentra el pericelo de la flor y en el otro extremo lo mismo que hice en la banana se encuentran los restos periánticos de cáliz y color por lo tanto digo que viene de una flor con ovario gamo carpelar porque veo todo un solo fruto el ginecio ha formado todo un solo fruto es complejo porque ese gineceo es ínfero la flor es epígena el gineceo es ínfero el ovario es ínfero es un fruto carnoso por la consistencia de la pared es un fruto indeicente porque nunca se va a abrir por si solo para liberar las semillas si corto una manzana en corte transversal voy a observar el clámido carpo recordemos que en los frutos complejos hablo de clámido carpo ese clámido carpo tiene lisa la parte externa más carnosa la parte media y lo importante es la parte interna que recubre las paredes del óculo que es coriacea como una cascarita y allí se encuentran las semillas entonces puedo contar la cantidad de carpelos que están formando esta manzana en este caso este pomo tenemos uno dos tres cuatro cinco carpelos con cinco lóculos es decir placentación axilar y las semillas ocupando esos lóculos esto sería entonces lo característico de un pomo vuelvo a repetir puedo tomar una pera puedo tomar un membrillo y voy a tener las mismas características que son propias de un pomo y por último de los frutos carnosos voy a trabajar con peponide que un ejemplo es el zapallito peponido es típico de las familias cucurbitáceas es decir todos los zapallos también melón y sandía en este caso lo primero que voy a observar es donde estaba el el pedicelo y donde salen los restos periánticos acá tenemos la cicatriz donde se encontraba el pedicelo de la flor y en el otro extremo tengo todavía restos de la flor en este caso unos restos de la corola y algo del cáliz por lo tanto digo que el ovario que forma este fruto es un ovario ínfero la flor es epígina el ovario es ínfero el fruto entonces es simple porque viene de una flor que tiene todo el gineseo gamo carpelar inclusive puedo ver las cicatrices de los carpelos en algunos casos vuelvo a repetir un fruto simple viene de un ovario gamo carpelar es complejo porque viene de una flor con ovario ínfero es carnoso por la consistencia de la pared del fruto es indecente porque nunca se va a abrir para liberar las semillas y es un fruto monotalámico también porque proviene de una sola flor según la otra clasificación si corto un pepónide en corte transversal voy a observar los carpelos que lo están formando en este caso la placentación es parietal tengo un carpelo dos tres cuatro carpelos en las márgenes de las soldaduras de dos carpelos vecinos encuentro la zona placentaria y las semillas ¿qué ocurre? ¿por qué lo veo como si fuera una falsa placentación axilar? ¿por qué veo falsos lóculos? porque la placenta se va hacia el centro y ocupa todo el centro del fruto pero si nosotros pudiéramos cortar una flor o sea este fruto en estado de flor veríamos que la placentación es parietal entonces con cuatro carpelos y proliferación de placenta que se va hacia el centro y forma como falsos tabiques es decir forma una falsa placentación axilar pero nosotros debemos considerar la placentación original una placentación parietal vuelvo a repetir entonces en el caso del pepónide un fruto simple monotalámico complejo por provenir de una flor epígena pluriseminado placentación parietal un solo lóculo y cuatro carpelos en este caso también podemos decir que es indeicente y podemos decir que es monotalámico bueno para terminar ahora vamos a trabajar con dos ejemplos de frutos secos en el caso de los frutos secos es más compleja la observación es más complejo el análisis justamente porque al ser de consistencia seca al haber perdido agua muchas cicatrices muchos restos de la flor que nos permitan trabajar mejor el fruto como ocurre en el caso de los carnosos no las tenemos en este caso es un fruto muy conocido de las sierras de nuestra provincia y de nuestro país o sea en zonas serranas es muy fácil poder encontrarla es la acacia negra la acacia negra es una leguminosa y por supuesto el fruto por lo tanto es una legumbre tiene la particularidad de ser indeicente es decir nosotros cuando está verde la vamos a encontrar ya en el árbol de esta manera solo que cambia el color cuando está madura esta legumbre no se abre entonces un ejemplo de legumbre indeicente a veces tenemos en mente lo que es por ejemplo la legumbre de la soja que es una legumbre deicente pero tenemos que tener en claro que el fruto legumbre puede ser deicente o puede ser indeicente y en este caso lo que podemos observar es donde estaba el pericelo de la flor y si tuviéramos muy buen ojo o una buena lupa algo de la inserción de la cicatriz de los restos periánticos aquí al terminar el pericelo de la flor es decir esto sería un fruto simple porque viene de una sola flor con ovario gamo carpelar es monotalámico a la vez porque viene de una sola flor es un fruto seco en este caso es un fruto indeicente porque nunca se va a abrir para liberar las semillas a la madurez en este caso si fuera otra legumbre deicente entonces va a entrar dentro de la clasificación de los deicentes y es propiamente dicho porque este ovario proviene de una flor que es hipógina o sea los restos de calis y corola se encontrarían aquí en el caso de la flor por lo tanto es propiamente dicho si yo tuviera que hacer pudiera cortarla y hacer el tipo de placentación es muy sencillo la legumbre porque está formada por un solo carpelo siempre la legumbre va a ser unicarpelar con placentación marginal y en este caso las semillas son bien planas no hacen ningún tipo de ruidito pero en algunos casos si se desprenden es pluriseminado tiene varias semillas siempre las legumbres tienen como característica vuelvo a repetir una placentación unicarpelar marginal pluriseminada el segundo ejemplo que vamos a ver que ustedes lo van a terminar de analizar en el trabajo práctico por eso yo se los quiero mostrar acá este fruto proviene de una sola flor es decir proviene de una flor con ovario supero acá podemos ver el pedicelo de la flor y la cicatriz donde se insertaban las piezas periánticas la cicatriz donde están algunos restos periánticos entonces todo esto era el ovario de la flor este ovario estaba pegadito cuando este fruto se desarrolla comienzan a separarse los dos carpelos todavía aquí queda una parte unida esto estaba todo junto comienzan a separarse hasta este momento en que cuando el fruto sigue madurando se separan totalmente y luego ya bien maduro cada una de estas partes se abre y libera las semillas entonces esto era esto y esto era esto estos dos carpelos se abren y dejan liberar las semillas este tipo de fruto tiene un nombre particular si bien lo podemos clasificar como un fruto de ovario supero lo podemos clasificar como como monotalámico porque viene de una sola flor lo podemos clasificar como propiamente dicho como seco pero tiene un nombre específico que hemos dado para aquellos frutos es como que los sacamos fuera de esa clasificación y les damos otro nombre particular que es el que ustedes tienen que averiguar y que es el nombre típico para aquellos frutos cuyos carpelos a la madurez se van a ir separando bien entonces ahora voy a hacer como ejemplo dos frutos para que ustedes luego de la descripción y los que les fui mostrando en este videito puedan hacer el práctico de fruto cada uno en su casa observando frutos que también pueden tener en su casa es importante que los corten que los vean que cuenten las piezas que ubiquen donde está el pedicero los restos periánticos yo voy a hacer como ejemplo el esperidio que es el fruto típico de las familias de las rutáceas es decir todos los cítricos y voy a hacer la clasificación entonces en este ejemplo tomo la naranja voy a decir que es un fruto simple porque proviene de una flor con ovario gamo carpelar voy a decir que es carnoso por la pared que posee blanda con contenido de agua voy a decir que es propiamente dicho porque la flor de la cual deriva es una flor hipógina es decir que el ovario era supero voy a decir que es monotalámico porque proviene de una sola flor y voy a decir que es indeicente tengo que dar ahora una característica que me pueda diferenciar al esperidio de la valla y de la grupa porque este tipo de clasificación va a coincidir con la valla y con la grupa entonces que voy a decir en forma particular para diferenciar el esperidio voy a decir que tiene el pericarpo que es la pared del fruto dividida en un epicarpo con glándulas secretoras de aceites volátiles que es lo que le da el brillo a los cítricos también lo que da el perfume a los cítricos y esa consistencia a la cáscara como una consistencia de aceite el mesocarpo que es la parte blanca corchoso y por último el lento carpo con jugos sacos jugosos o bolsas jugosos que es la parte comestible bien que voy a decir de la placentación la placentación que es muy importante en cada fruto si es que se puede observar fácilmente como en este caso voy a hablar de placentación axilar formada por varios carpelos o sea que es pluricarpelar es plurilocular fíjense que estoy utilizando términos de la flor de cual deriva este fruto pluricarpelar plurilocular pluris seminado ya no uso el pluriovular porque los óvulos se han transformado en semillas luego de la fecundación entonces digo hablo de la placentación hablo de las características del pericarpo y doy la clasificación de ese fruto si quiero también puedo hacer un esquema de como una naranja vista desde afuera y como es el corte transversal con esto yo tendría la clasificación por ejemplo del esperidio cualquier esperidio que yo pueda analizar esta clasificación le viene perfectamente bien vamos a ver ahora un ejemplo de un fruto como la manzana que es el pomo o sea uno de ovario ínfero en el caso de la manzana entonces voy a decir el nombre del fruto es el pomo ese pomo se caracteriza entonces por ser simple porque viene de una sola flor con ovario gamo carpelar es un fruto carnoso vamos a ir por orden carnoso por el tipo de la pared que tiene el fruto es complejo porque viene de un ovario ínfero una flor con ovario ínfero la flor es epígena es monotalámico porque viene de una sola flor y es indeicente voy a hacer un paréntesis aquí para aclarar algo para no confundirnos simple y monotalámico son dos clasificaciones distintas los criterios son distintos en el caso de la clasificación de simple es fruto simple si viene de una sola flor con ovario gamo carpelar agregado una sola flor con ovario ideal y carpelar y compuesto cuando viene de varias flores monotalámico hay dos opciones monotalámico si viene de una sola flor independiente si el ovario es gamo o diari y politalámico si viene de varias flores es decir hay que tener en cuenta que son dos clasificaciones diferentes los criterios son diferentes bien con esto yo tendría la clasificación del pomo y ahora voy a decir algo del pomo que lo diferencie del peponide y de la pseudovaya que es la banana porque todo esto es exactamente lo mismo para los tres tipos de frutos carnosos entonces tengo que decir algo que me diferencie el pomo de los otros dos voy a decir que el clamidocarpo el clamidocarpo ¿por qué hablo de clamidocarpo? porque es un fruto complejo donde se suelda el receptáculo de la flor con el ovario entonces no está solamente el ovario formando parte de ese fruto sino que también está el receptáculo de la flor esa estructura la llamo en la flor y panto en el fruto clamidocarpo el clamidocarpo puedo decir que la parte externa del clamidocarpo lo que nosotros decimos la cáscara es lisa la parte media de ese clamidocarpo es carnosa que es lo comestible la parte esta y la parte interna es coreácea es decir que es lo que recubre coreácea es lo que recubre a los lóculos voy a decir que este fruto viene de una flor con placentación axilar generalmente tiene cinco carpelos por lo tanto es pentacarpelar pentalocular y es pluriseminado tiene varias semillas estas características a mi me van a permitir separar al pomo de lo que es la pseudovaya y lo que es el peponio como ejemplo vamos a tener la subfamilia dentro de las rosáceas que son las pomoideas y allí viene el nombre de esa subfamilia el grupo de las pomoideas y como ejemplo puedo hablar de manzana puedo hablar de pera puedo hablar de merrillo les sugiero que si tienen en su casa alguna de estas tres frutos como cualquiera de los otros frutos carnosos que hemos visto los puedan observar los puedan partir los abran los cuenten los carpelos vean sus semillas para poder trabajar más fácil este tema bueno hasta aquí entonces el video de fruto todas estas fotos de estos frutos que hemos trabajado van a estar presentes en el trabajo práctico de fruto donde ustedes van a tener que completar así como yo hice estos dos ejemplos completar el resto de los frutos así y y y y y y